En 2014 llevé este coche al Nürburgring e hice un tiempo de 8.59 segundos, pero no era suficiente, así que decidí, vamos a darle una vuelta de tuerca. Para subir las prestaciones, que era lo que más me faltaba, decidí hacer un motor, pero quería respetar el espíritu del coche, así que decidí quedarme con el mismo motor, el 4G, pero en la última evolución, que es el tapa negra, que viene con 20 válvulas, mariposas independientes, y además le puse una serie de piezas para subir las prestaciones. Como era una tarea bastante complicada, no sabía a quién llevarle este proyecto. Al final encontré, con mucha suerte, Isla Racing, que es un preparador de las Inflas Canarias, Luis Geray, que es un auténtico artista y ha hecho un trabajo fantástico con este motor. El único problema es que había que llevar el coche Canarias, así que nada, subimos tanto yo como Paco de KiaR98, al que le debo este vídeo, y la ayuda durante todo el viaje, y nos tiramos allí dos semanas. Lo primero que vimos al llegar fue una mesa llena de piezas de motor. Ese era el motor. La cara con la que te quedas no tiene precio, porque quitar un motor viejo, preparar el coche, acabar el motor, montarlo, y todo esto en dos semanas, es muy poco tiempo. Entonces, fue un desafío desde el primer día, y no contentos con eso tuvimos muchos problemas durante toda la construcción. Si habéis seguido los vídeos en directo lo habréis visto más en detalle. Al final conseguimos terminarlo a tiempo, montamos el coche, lo rodamos, le hicimos comprobaciones, lo pusimos a punto más o menos, para que pudiéramos volver a Madrid, y luego volvimos a Madrid, y el coche está ahora casi terminado, y en julio, a finales, vamos a volver a Spa y al Nürburgring. Y en el Nürburgring espero volver a hacer nueve minutos, o menos de nueve minutos, mejor dicho, pero al circuito completo. Y lo que viene siendo unos 30-40 segundos más rápido que la anterior vez, que es bastante diferencia, pero si fuera fácil no estaríamos aquí haciéndolo. Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da.